Música Queridos amigos, hemos llegado ya el martes 20 de abril y estamos en el Salmo número 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Sé tu Señor mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza y tu misericordia me llenará de alegría. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Cuídame, Señor, y escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. Maravilloso este Salmo que recuerda también la frase de Jesús allá en la cruz. Hay que recordar que las frases que el Señor dice en la cruz son salmos. Realmente Jesús está haciendo una oración, tomando todos los aspectos o varios aspectos de lo que está expresado en el Salterio. En este caso, el Salmo 30, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Obviamente esto es una expresión de confianza, aunque Jesús está en la cruz, aunque Jesús está muriendo, pues Él todavía tiene ese gesto de confianza. Tú estás aquí, por eso te puedo entregar mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. ¡Aleluya! Entonces expresa confianza, pero confianza en medio del dolor, confianza en medio de la prueba, que eso es más difícil. Confío en el Señor porque me va todo bien, todo es excelente. No. Aquí está un momento crucial de la vida de todo creyente, también de tu persona que nos observas. Seguir confiando, aunque todo se está derrumbando. Seguir caminando, aunque pareciera que ya no hay camino. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En este momento de dolor, en este momento de fatiga, en este momento de desilusión, Señor, sigo confiando en ti, sigo poniendo mi apuesta a ti. Por ti me he decidido y no cambiaré mi decisión. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.